Miren lo que renté Street Fighter ¡Gala! Bueno, ¿qué onda? Estamos en VOC, aquí en vivo Y el día de hoy, pensaron que íbamos a jugar Rock Band Pero nada, no sé por qué habían pensado eso El día de hoy, Street Fighter 4, sí, porque conseguimos el de... Bueno, sí, ¿qué versión es? Super Street Fighter, 4 Arcade, HD, Edition Plus, Turbo Xe Señor, señor, yo tengo una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Por los 25 años, ¿no? Ah, sí Ah, no, lo vamos a jugar porque ya nos aburre el otro lado No, no, sí, lo vamos a jugar porque En la semana cumplió 25 años de Street Fighter Y bueno, manera de darle un pequeño homenaje Y revivir nuestras Memorias del pasado Vamos a jugar un ratito Bien dicho Se me salió una lagrimita Bueno, entonces vamos a iniciar ¿Cómo iniciamos? Le picaba esta No, 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 le echabas una moneda No, no, le echabas una moneda ¿Hace cuánto que no juega el Street Fighter? Ahí hace como unos, ¿qué será? Una hora y media que jugamos ahorita el Street Fighter 2 Ahorita lo jugábamos un poquillo para recordar más o menos lo creo que era Ah, no, no es cierto ¿Cómo los juegos? Sorprendió el juego Yo creo que es el primer juego de pelea, ¿no? Sí El Street Fighter que sorprendió a todos El primero que agarró una buena base del videojuego Agarró vuelo Es que la mía no era una ficha Era una wasa Es que antes las maquinitas, no sé si te tocó Las podías hackear Ah, sí Motiéndoles wasas del mismo tamaño No, no puedo Persona Star Persona Star Ah Es de la cara, chavo Güey, no nos doy Ya vimos que Sí, ¿dónde están los Cursos? No, no sé, yo soy el rojo Sí Bueno, bueno, ya estamos viendo los primeros detalles Están medio raros Que no se alcanza a ver Por más que lo busquen No encuentro a Scorpion ¿Quién? ¿Cómo que quién? La Segura, la primera Ya ahorita le había dicho a este güey Que nada más las niñas tenían que Ah, bueno Yo soy Yo voy a escoger a Anda, la osa, ya se me perdió Vamos a escoger al fuerte Exceden Por mexicano Mexican power Mexican cool Color uno De lo que sea ¿Cuál es el color uno a la vez? No sé, güey ¿Cómo le damos para escoger? Las grafitas ¿Y luego? No sé, yo también lo que me quedé Pues cómo se puede... Colección ultra combo Ok Handicap 100% ¿Qué podemos decir de...? Random Random Yes Yo también tengo Yo tengo un chorro que no lo he jugado Aunque yo sí lo jugaba muy seguido en el Super NES Pero nunca fui bueno, la verdad Siempre se me hizo muy complejo Los poderes y todo Yo creo que... Yo creo que... Pues a mí no me... La época de las maquinitas No me tocó mucho Eh... De juegos de... De Street Fighter Me tocaban más nuevos Casi siempre en mi época Fue el Marvel O ya las... Los crossover de... Sí De los dos mundos Street Fighter Como tal Nada Y... Pues sí Yo también soy muy malo para esto Pero vamos a ver Las técnicas de los botonazos Sí Bueno lo que sí es que Sí está un poco fluido Hasta los poderes Sí salen Muy bien Así no encuentro todavía ¿Qué? ¿Qué hace esto? Nomás corres, güey Guardas rumbo a mi patada Por favor ¿Qué es esto? Oye No son rivales Para Y yo Estoy notando El Asura Red ¿De qué compañía es? Capcom Supongo que usaban el mismo artista El mismo Casi casi mismo motor Se ve muy parecido Se ve muy parecido A lo del diseño El diseño artístico Ah ¿Qué onda con esa? ¿Quién es quién? Yo soy el que va ganando El fuerte Es que ya Alan ya empezó a hacer la técnica Del agarrar a golpe No pasa lo loco Y ya con eso Se machacan Dos botones Al mismo tiempo Y luego combina los otros dos Y defensa Esa es la clave La clave de todo juego de pelea ¿De quién sería este escenario? Güey, ¿cómo se bloquea? Para atrás ¿Eso es eso? Así Yo no veo ningún botón para ver Ese escenario es de Cars, ¿no? No es la ruta No, hombre No, el que pierde pasa, ¿no? ¿Qué pierda? No, pues me voy a quedar aquí todo el día jugando No, el que pierde cambia el control ¿Y tú qué dices, Ed? ¿Eras bueno? Ah, no Joe ¿Eras bueno para él? Sí No, sí, soy muy malo en los juegos de pelea Como Principalmente Como no tenía con quién Contra quién jugar Contra la máquina, güey No, o sea Tienes que hay una opción En la que tú No contarlas Esa es a lo que me refiero Es que luego La bronca es que en las maquinitas Siempre había un cuate Que se la pasaba todo el día ahí jugando Que yo creo no iba a la escuela Y no hacía nada Nada más se la pasaba Practicando y practicando Entonces Entrabas toda la maquinita Y en la primer pelea te sacaban Y ya no podías jugar otra vez Sí Como que te arruinaba la experiencia Sí Entonces como que no En eso tienes razón Sí, siempre Veías a los viciosos jugando Y ni te animabas Y luego ocupaban las maquinitas Todo el día Poder manejar el son Vamos a jugar en Aperture A ver Aperture Ya jugamos ahí, güey Gracias Así es que lo vi Pero no jugaron pelea O si jugaron pelea Es trampa escoger a Puma ¿Sabías? Sí es cierto A mí nadie me dijo Y luego me dicen a mí Que a nadie por agarrar A Ken Ah, cabrón ¿Qué es ese? No sé Me lo agarré Entiendo O sea, hay muchos Muchos peleadores Que ni conozco Yo me quedé En la época de Honda Y blanca Y nada más Oye, si es cierto Ese es Aperture Ahí Akuma es Yo Y de ahí es el otro tipo Que se llama Bel Y si se están poniendo Unos buenos madrazos Bel Guerra Que buen golpe Que buen golpe Uy, te está perdiendo tu banderina Sí, ya estoy aplicando La misma técnica tuya De darle al loco A ver si me sale algo Muy buena Muy buena Muy buena Give me five Give me five, bro Pero la pantalla Ah, estamos jugando también ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, no hay tele No, no hay tele No, no hay tele No, no hay tele Ah, te prendió de aire Ah, te prendió de aire Ah, que bueno Ya yo no sé hacer las quintas Ya con eso debería haber ganado Yo hice una, compito ¿Sabes con qué técnica es? Machaca los botones Sí, con eso sale todo No, que buen baile te está poniendo Ya vamos empatado Nos vamos a ir a tiempos extras Gol de oro Oye, yo también te logré empatar Fueron tres rounds Sí, fueron tres rounds ¿Ya ves? No sé tan malo Es que siempre les doy uno de chance Para que no se sientan tan malo Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo Joe juega con el lingo de afuera? Oye, ¿quién te pidió que te cambieras el nombre? Eh, pero hay que platicar del Street Fighter ¿Por qué es famoso el 2 y por qué no el 1? O sea, ¿se lo brincaron o qué? Es que es como Final Fantasy que no salió todo Lo que estaba yo leyendo del Street Fighter Ah, no, 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 no Sí Sí, es cierto Victoria Tú platícanos del Street Fighter 1 A ver ¿Qué información? Porque según dicen por ahí Salía Pac-Man, ¿no? En el Street Fighter No, Pac-Man sale en el Street Fighter vs. Tekken ¿No? Algo así ¿Karkun contra Namco o qué? No, ya, se me olvidan El Street Fighter 2 El Street Fighter 1 Nada más se podía jugar con Ken O con Ryu Dependiendo si eras personaje 1 o personaje 2 Era pura... No, no, incluso en el control En el control Lo sacaron para varias consolas Sobre todo las PCs antiguas El cómodo y todo eso Sí salió Pero a los muy creatinos Le cambiaron el nombre Se llamaban Fighting Street No... Son Green Fighter Que eso de cambiar el nombre Y otra historia muy buena Cuando viene el juego Acá a América Acá América El 2 Yo no puedo creer que La misma empresa Capcom En Japón Y Capcom en América Tengan diferencias En los nombres de los personajes O sea, no se hablan antes No, es que Antes lo que pasa Es que no se involucraban No había internet No había internet, sí Sin embargo Este cuate según yo Sí salía en el Street Fighter 1 Ah, sí El viejito sí El viejito sí Que de hecho Y luego provocó Una ola de rumores De que salía en Street Fighter 2 De que había manera De desbloquearlo Y creo que Creo que nunca fue cierto Hasta después Y por lo que he visto El Street Fighter 1 O Fighter Street Era malo O sea Era casi un Juego tipo Bed M. Up ¿O cómo se dice eso? Un tipo Doble Dragon Porque nomás Le pegas a lo loco Sí No era un Juego de peleas Como ahora Lo conocemos Y pues sí Yo creo Que el Street Fighter 2 Fue lo que empezó El juego que empezó ¿No? Realmente Ese Sí Pues es claro Que al Street Fighter Le debemos Le debemos Lo que son los juegos De peleas Hoy en día Es correcto Bueno El Street Fighter 2 El Street Fighter 2 Que luego Bueno Después del Street Fighter 2 Salió Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Championship Edition Super Mega Ultra Es esta verdad Sí Yo creo que Street Fighter 2 De los No sé si sea el único juego Que tiene su propia secuela De juegos Independiente Porque salieron Una cantidad increíble De versiones Me está dejando ganar Le Eso no se vale Tiene compasión De mí No es que ahora sí Estaba muy viejito No 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 Te está dejando ganar Realmente yo creo Que si alguien Está viéndonos jugar Va a decir Estos tipos Apestan Tienes patiando En su trasero Desafortunadamente No estás aquí Entonces Ni modo No lo vas a poder hacer Joder Y este vato Si tiene ahí colores Achis ¿Quién? El Oni Es el jefe Del final ¿No? Creo que sí Le hice trampa Y qué No, les decía Los nombres Ya lo dijeron Porque yo estaba tan metido Aquí tratando de ganarte No terminamos de platicar De Street Fighter 2 hablando Si De Street Fighter 2 Cuando viene Capcom Bueno, sale en Japón Luego lo traen aquí A Norteamérica Lo mandaron por barco Entonces llega Llega ¿Llega unos años después? Y lo mandaron Por el camino largo Entonces ¿Y qué le explico? Ahí está Llega aquí Y los nombres No les gustaron Bueno, había una disputa En lo que es M. Bison O Sí, Bison Que era Que era el boxeador Sí, no Lo que es Balrog Él se llamaba M. Bison Porque estaba tomado De Mike Dyson O sea Sí se enfocaron En ese nombre Para poder hacerlo Entonces Aquí en América No querían tener problemas legales Con el boxeador Entonces Le cambiaron el nombre A M. Bison Y le pusieron Balrog El problema de Balrog Es que Ese era el nombre De Vega Entonces Tuvieron que ponerle A Vega Digo bueno A Balrog El nombre de Vega Le tuvieron que poner el nombre Quitarle el nombre Y ponerle el Vega Pero el problema Era que el nombre de Vega Era de Bison Entonces a Bison Le tuvieron que Poner Bison Por eso O sea Es una locura Que Como dices O sea Como no se ponen De acuerdo Para poner nombres Lo que pasa es que Antes no había Tanta comunicación Con las empresas Y luego A la hora de Sacarlo Los juegos Como que Cada quien le ponía Su interpretación A como intentaba Y al final Pues si A Poo Sobre todo En esa etapa De Y traes En ese largo Porque A Poo Eso pasaba mucho Cuando era el Super El Nintendo Más bien Los juegos de NES Y de Sega Master Pasaba mucho Cuando los traían Los juegos de Japón Les cambiaban Transmociones Y demás Pero Ya estamos hablando De la época De Super NES Está raro No Eso ya es Transmociones Pero aquí Joe como está perdiendo Ya le está Teniendo la culpa del juego No sé ni cómo Hacer el Super Ya tenemos la técnica Fíjale a todo No No Creo que fue Mucha trampa De haber escogido A Oni Sí A otra Porque eso No estuvo balanceado Y acá Ahorita les voy a decir Mi secreto Mi Ultra Secreto Vas a comer pizza Porque Diablos Nadie No va Nada más Le voy a cambiar De colorcitos Le voy a poner Este ¿Cuántos colores Tiene ese 12 12 colores De Oni Ahorita Después de Super Street Bueno Fue Street Fighter 2 Y luego Super Street Fighter 2 No Fue Street Fighter 2 Turbo Y luego Super Street Fighter 2 Turbo Su madre Y luego Super Street Fighter 2 Turbo O Championship Edition O algo así O sea Hubo como 5 o 6 versiones No No Increíble Y hubo un tiempo Aunque eso le pasó También a Mortal Kombat Que Mortal Kombat Salió de Mortal Kombat 3 Y luego Ultimate Mortal Kombat 3 Y luego Mortal Kombat 3 Y casi casi Eran lo mismo Los tres juegos Sí Sí Y Pues ahorita nos quejamos De que los juegos Son los mismos Y los venden DLC Nada más Sí Lo curioso Es que Ahora lo volvió a hacer Capcom O sea Porque con este juego Salieron como tres versiones De Street Fighter 4 Así es Street Fighter 4 Y luego Super Street Fighter 4 Y el que estamos jugando El Super Street Fighter 4 Arcade Edition Que ahí va mi siguiente pregunta Eso no se vale A mí se está quejando Porque va a perder Me parece perfecto Mi siguiente pregunta es ¿Qué diferencia hay Con la Super Street Fighter normal? Este es el Arcade Edition Este trae Creo que trae Dos personajes nuevos O algo así Más Y el más que no Yo creo que más Porque son Ya reconocidos Ah bueno O sea Nuevos para el juego O sea que Que no me dañen Las versiones anteriores Me pregunto si en este juego También veremos al final Cuando te lo acabes con Ryu Solamente caminando Hacia el horizonte No se vale Pido la revancha Entonces no había diferencias En los Super Street Fighter Ah claro Ah pues sí Igual que aquí Que se le agregaran Dos personajes Y lo hacían Turbo Y lo hacían Turbo Pero yo creo que Yo creo que El team más grande Que ha habido Es con el Marvel contra Capcom 3 Que salió el año pasado Que salió la versión normal Y no se supieron que Cinco o seis meses después Salió una versión Ultimate Mucho mejor Que la versión 3 Esa sí tenía Varias diferencias Y que básicamente Fue que le bloquearon Una banderita En el código del programa Y ya Eso fue lo que Yo creo que molestó más Que los personajes Ya venían en el juego Y lo único que hacía El parche o el DLC Era desbloquear ese código Era desbloquear ese código Eso es lo que molesta Porque ya lo No es que me estés vendiendo Un trabajo Que te volviste a exportar A hacer extra O sea es algo Que ya le pusiste Y que está bien Bueno Bien cobrado Yo creo Digo 60 dólares Por un juego Se me hace que Está bien cobrado Y mala raza Que lo compró El primero Y lo tuvo que vender A menor precio ese Para comprarse el otro Como que Es todo un show ¿No? Es lo mismo Es lo que estamos Platicando La vez pasada Con el Team Fortress Que si realmente No vas a cambiar El juego Sustancialmente O sea le estás Agregando cosas ¿Por qué hacer Un O sea Venderlo completo Como si fuera totalmente Nuevo Y más así Exactamente Pero no hombre Capcom Yo pensé que Como ya era Pues en esta nueva época Que es diferente Con tanta información Internet Yo pensé que ya no iban a hacer esto Cuando salió Street Fighter 4 Yo pensé No A lo mejor Sacan DLC Sí Pero pues no No van a cometer La misma burla De sacar versiones Y versiones Pero Lo hicieron Sí porque Bueno Que decían ahorita Ahí son tres versiones ¿Va? Super Ahí Street Fighter Super Street Fighter Y Super Street Fighter Arcade De Dish Sí ¿Sí no? Tres versiones Del juego Y yo creo que ya No le escupo más En el disco Si no hubieran sacado otra En su tiempo Este Street Fighter 4 Hubo un problema Con sagas Decían que estaba ahí Desproporcionado Con los poderes La fuerza Del personaje Al parecer No sé Pero luego Eso pasa mucho Con los dos de peleas Y luego después Sacan parches Para ir balanceando Poco a poco Los personajes Eso pasó También en el Marvel Contra Capcom 3 Que salió Que estamos hablando Ahorita Creo que también ¿Cómo se llama? Jean Grey El personaje Jean Grey También estaba un poco Estaba en modo dios Semana le casi creó Ay nunca se cubrió Se prendió de volea Sí Pasa mi victoria Fui De hecho estaba tratando De eliminar esto Es que se le acabó La pila de controles Vamos a probar Con otros personajes Ya vi Aquí la pasaría El cerdo cero Con Camille Teeho También Hay dos peleadores Por lo que leí Mexicanos Aquí Que es el fuerte Y Teeho Que es de Entre Cormillas De Sonora Sí que hay una historia Ahí detrás Que decían Que podría ser El México Americano Porque puede estar En la frontera Con Con Estados Unidos Pero es el nativo Americano De hecho Sí tiene el estilo Nativo Americano Vamos a ver Ahorita ya peleamos Con el fuerte Y nos patearon En el trasero Oye Porque no se No se vale Es coger Al Silver Surfer Ese no es de este juego Es un personaje Llamado El Zed Ahí es Acuado El otro El juego de Skirt Fighter Que se vio de la película Ese también estuvo Genial Y eso fue una burlota Y bueno Yo leí que no era tan malo El juego O sea Se parece Juego de la película Ese no es que me tocó Se parecía mucho A lo que era Mortal Kombat Antes Que con Con Fotorrealista Ah ya ya Exactamente O no sé Así se le llama Fotorrealista Para que Para que Que consola Fue de Super Super Nintendo Super Nintendo No De Serra ¿El Mortal Kombat O ese de Street Fighter? Street Fighter No La película La película Del juego Digo El juego De la película Del juego No Ese fue De Si no me equivoco Fue para PlayStation Coco No Pero apestaba Bueno Bueno Es que era Nuestra película Si Es bien Madre Ya todos sabemos La madre Que dice Pero El juego Según esto Era básicamente Street Fighter 2 Pero digitalizado Oye ¿Tiene buen golpe este? Porque te pegue menos De que tú a mí ¿Este eres tú? ¿Tú eres el mexicano? Y el va a decir Silver Software El Silver Software Que cambia de color El guitarro ¿Quién inventa esos personajes? De hecho Eso está muy raro Como para el universo De Street Fighter ¿No? De Sí Un No No puede ser No No me puede hacer nada Sufre Sufre No me puede hacer nada Bueno ¿Qué sigue para Street Fighter? Nada No han contado ahí Nada De Ahorita Yo creo que ya Están disfrutando La cantidad De dinero Que tienen De Street Fighter Yo creo que no tienen Y luego Street Fighter Contra Taken Porque no hemos Abogado también Que acaba El más nuevo Es Street Fighter Contra Contra Taken Sí Te da razón Tú también Ya te pusiste Un chis Poniendo Devil Reel Sí, papá Todo es mejor Cuando le agregas Un Devil Al principio Sí O Poseído ¿Cómo le 100%? Possessed ¿Street Fighter O King of Fighters? Ah Street Fighter ¿Street Fighter? Yo lo personal Es Street Fighter Yo Les voy a decir Jugué muchísimo Más Que King of Fight Ralph Todos los demás Personajes Que eran Venimaru Era como que Fue lo mejor En mi época Lo que había más Y de lo que jugaban A lo mejor Menos Yo creo No También había Mucho Mucho de gente Sobre todo Porque Cuando salió Era muy diferente Cualquier juego De pelea Porque era Por equipos Y Tenía otros tipos De poderes Y demás Las quintas Las quintas Famosas Y ahora lo que iba a comentar El tal Seth El personaje Y varios personajes Del Street Fighter 4 Se ven muy Muy A lo que no Fighters Porque King Fighter Sí Tiende mucho A personajes Bastante Parece que Estás en buena forma No tiene corazón No tiene corazón El banco Por eso Heavy Uy ¿Cómo es eso? Nada más que Parece ser que Mientras los King Fighter Bueno Los King Fighter Ya dan por año Son por año Y bueno También los Street Fighter Nada más que De otra manera Ellos toman Tienen otro calendario Para los años Ellos duran seis meses Es que combinan Bueno Capcom Tiene muchos Crossover Yo creo que Los Street Fighter No son tan cerca Pero hay Street Fighter Taken Hay Street Fighter Capcom O sea Todo Todo Contra Marvel Y todo El show Capcom Contra SNK Que salió también En varias versiones Y se voy Oye Con esta chava No me encontré Como hacer nada Ala Vamos a ver Si estuvo chill Bueno En los últimos Cinco segundos Pude hacer algo Pero ya fue Demasiado tarde Oye Heavy Rio Wins Como me gustan Esas palabras Que salió también Se acabó Oye Estaba en español No lo habíamos leído Ah mira Si Aunque dice Resolta arriba Y luego decía acá Victoria Entonces Ya Ah pero bueno Ya hablamos Del Street Fighter 2 Tiene falta El Street Fighter Alpha Y el Alpha 2 Y el 3 Pues Que después de muchos años Salió el 3 Pero el 3 No fue tan famoso ¿Verdad? No Pues El 3 Aunque a mucha gente Le empezó a gustar Porque de hecho había torneos Cada ejemplo En los juegos de pelea Revisan torneos En Estados Unidos Japón Son ¿Cómo le llaman Los torneos Los El Evo O El Evo Es uno de ellos Que una vez Vio alguna transmisión Me tocó ver Alguna transmisión En vivo De las peleas No me imagino Estando ahí Con un control Yo creo que Se buscarían de mí ¿Por qué Estados Unidos? Estar ahí Y aventarte Round tras round Tras round Ir de Cruzando Y antes Y antes era más Ahorita Creo que ya Bueno no sé Si todavía existan Yo ya no he visto Aquí en Monterrey Lugares así De maquinitas O por lo menos No como antes No Pues están los Los llamados Moy Y los Pero ya no es Así como antes Con Con las arcades Las chispas Antes sí Era muy común En Morelos Había unas Abajo Ahí veías A todos Los viciosos Y vagos Que podían existir Si Quien sabe Es que yo creo Que ya con La popularidad De las consolas Como que ya No se da Tanto eso De la maquinita Pachis Como que ya No es tan Raditual ¿Quién es quién? Blanca es Yo Suponsentido Joe Nial es Vega O Balrock Ah no Eso no se vale Y lo agarró Dele Si papá Eso Eso es trampa No 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 Yo creo que La mejor historia Es la del Street Fighter 2010 Yo creo pocos Conocen que Existe El Street Fighter 2010 Y que lo peor de todo Es que fue antes Del Street Fighter 2 Pero si existía O sea Y el personaje Se llama Ken Se llama Ken Sin embargo Lo raro es que Que el personaje Se llama Ken Pero nada más Aquí en América Ah Sí Tenía otro nombre Y prácticamente No tenía relación Con el Street Fighter De hecho El juego No tiene relación O sea Realmente Es un lugar Si no tiene Nada que ver Es una aventura Yo no conozco Este Street Fighter 2000 ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? Explíqueme ¿De qué se trataba? ¿Era un mundo abierto? ¿Sanbox? ¿O qué? ¿De Nintendo no? ¿Vas a encantar un juego así? Tú díselo Ah o sea Perdón ¿Te referían a que Así se llamaba El juego 2010 Pero no salió en esta fecha? Exactamente No Yo creo Nadie me explicó eso No Es de Nintendo Lo que pasa es que El año En el que se desarrolla La historia del juego Es el año 2010 Según ellos Y autos voladores Y algo así como Medusas Medusas Espaciales Dicen ojos En frascos Y robots Y aliens Y valiendo a la tierra Muy cercano A lo que está ahorita Pasando en la tierra No Me dejé ganar Sí la verdad El Street Fighter 2010 Yo creo que Deberían de ponerlo Todo entre comillas Street Fighter Y 2010 también Porque ni el uno Ni el otro Lo peor de todo Es que el título completo Es Street Fighter The Final Fight Y tampoco Tiene nada que ver Con Final Fight Es un juego Que realmente Si lo analizas Te explota el cerebro Tenga tantas referencias A otros juegos Y no tiene nada que ver Con ninguno Lo que digo Lo que dice es que Yo siempre me sentí más Me fui más fan Y lo sigo siendo De Mortal Kombat Y yo creo que La razón principal Es porque Los controles Eran mucho más sencillos Los poderes Los poderes eran más simples Y... ¿Te gusta el gore? Y aparte no Y aparte tenías como que Cuatro botones nada más Y ya con eso hacías todo Y en cambio Street Fighter empezó que meter Seis botones Y que las super quintas Que tenías que hacer Casi casi construir Una pirámide en el control Y presionar botones Siempre se me hizo muy complejo ¿Tú tampoco andes noviando? No, ya Esta Computadora ¿Dónde está Street Fighter? ¿Lo tenía abierto? Y aquí Ya se cerró, güey ¡Aja! ¿Cómo que El Hadouken para arriba? ¡Eh! ¡Eh! Es nueva combinación, papá Oye, ¿Ese Gouken es maestro de quién? ¿De quién? Sí, es el maestro ¿Qué no era el viejito Que agarra yo a ceratón? No, que no Gouken es el maestro Y creo que tiene Y eso es lo que Gouken mata Sí ¿Gouken la mata? ¡Ajá! Pero es que está bien dentro Estos hacen los poderes bien raros Las patadas hacia arriba Tú las Gouken hacia arriba también ¡Jajá! Ahora sí se ve ¡Ajá! ¡Carrón! Y ahí te cuidaba pues ¡Carrón! ¡Ah! Como que ¿Qué es el momento para hacer el golpe? ¿Quién ganó? Llevamos El tipo El... ¡El gore! ¡El gore! ¡El gore! ¿Cómo se siente el perderte? ¿Cause siempre lo hago? No sé si peleas a costumbre Ah, eso estuvo bien No, pero ponme el God of War y... Bueno, eso no hace un pelear No, próximamente God of War Station ahí A lo mejor ahí podremos Sí, multiplayer, pero... Uy, qué buena ¿Y cómo lo hiciste? No tengo idea Bien prendido, eh Perfect Oye, ¿por qué nadie ha podido hacer un perfect? Somos demasiado malos para eso No, somos demasiado buenos que no podemos O sea, son muy competidas las peleas entre nosotros Vamos a pelear... Vamos a jugar con... Con Cami, la más bella Y eso no hay duda De... mira, ese parece un club nocturno Te van a pegar, güey ¿Qué tiene? No lo ve Uy, qué... no puede ser La más bella de los videojuegos Y de Street Fighter Ah, le puse aniversario de Street Fighter 4 No, no tiene 25 años de Street Fighter 4 Bueno, de los videojuegos no De Street Fighter a lo mejor, pero de los videojuegos no Ese es uno de los personajes que... Que grabaron el arcade de Dishy ¿Y quién es? Uy, uy, uy... Yo también tengo el objetivo fijado Se hace que voy a perder por no perder No, no, no... Eso no se vale No, no, no... Simplemente Cami no sirve para esto Para otras cosas... A lo mejor si fuera modelo Le iría mejor Lo cierto es que son personajes muy rápidos Los dos Sí, de hecho O sea, todavía... Yo muy apenas estoy viendo donde estoy yo Y es que sabes que también como que todos los efectos que le pueden a los poderes Te evita realmente ver cómo... Cómo está la situación de tu personaje Ah, pero por favor ¡Eh! Los ojos están acá arriba ¿A quién le deses a Cami, wey? Al tipo, no lo viste tiradillo, estaba cerrando los ojos ¡Ah! ¿Por qué no te dejaste? ¡Eh! ¡Eso es el poder, wey! ¡Ah, eso es! Fue como que turbo Turbo ¡Uf! ¡Ah! ¿Y luego qué? ¿Qué más o qué? ¿Te gustó la película? Estaba bien padre, ¿verdad? No, papá No me hables de eso No me toques esa son Ninguna de las voces, ¿no? ¿Cuál era la que estamos hablando? Extraoficialmente Raúl Julia murió por esa película Sí Sí Fue su última película Para todos Es en serio Está muerto ¿Quién? ¿Quién? Hola Lo más curioso Es de que yo cuando lo veía de niño decía ¡Awesome! ¡Street Fighter! Al igual que Mortal Kombat Y luego vas creciendo y... Va perdiendo la magia Bueno, Mortal Kombat Yo todavía era conseguir una buena película Dentro de lo que cabe, obviamente La uno Pero... O sea, nada que ver con Street Fighter en las películas O sea, al menos en Mortal Kombat se parecía en los actores con los personajes Pero en Street Fighter... Y... Sobre todo... Sí Sobre todo por... Por... Darle... Por darle el protagónico a Gile Por ser gringo y ser... Bastard O sea... Sí Por ser gringo... Ser gringo y ser militar... Esa fue... Yo creo que la principal razón Eso... Eso... Como estábamos leyendo que... El personaje principal de Street Fighter... Es Ryu Es el que ha estado en todos los Street Fighter... Y es como que la imagen Y no hay película... O sea, la película se trató de... De Gae Ryu era un pobre idiota Y luego la película de Street Fighter... De Chun-Li... No sale... Para nada... O algo así... No... Esa no la he visto... Es que bueno, ni la veas... Es que bueno... Pues no sé... No sé quién la hizo... Algún... La directora de Crepúsculo... O algo parecido... Este hace algo... ¿Por qué escogió un boxeador? ¿Por qué no... Esa es un boxeador? O sea, ¿no? ¿Por qué no tiene patadas? No... Es skin boxing... No, tiene un buen derechazo... No, no le puedo seguir pegando... Oye, dígame como hago los combos... Quiero que me hagan un combo break... Ah, me prendiste Bueno y así como mencionabas ahorita de la película de Street Fighter Yo creo que eso es lo que pasó lo mismo que tú comentabas Que iba a pasar con la película de Uncharted Que contratan a un cuate que ni conoce qué es lo que va a hacer Termina siendo lo que se le ocurre No, pues si tiene buen golpe Es puño de acero Machaco Botonax Ya sabes, de hecho les quiero contar mi secreto He encontrado que me facilita más golpear con estos dos Es que estos son los golpes fuertes Entonces pues infligen más daño Aunque son más lentos Y de hecho según yo No sé si pueden corregir algún experto en juegos de peleas Pero la mayoría de los combos empiezan con los golpes débiles Tienes toda tu boca llena de asquerosa razón Vamos a poner a la teca llena de pizza Es correcto Es correcto, es correcto Bueno como ven estamos tratando de hacer el esfuerzo de escoger a la mayoría de los peleadores No, no pueden ver No, no están ocupando los mismos todo el tiempo Cada quien tiene su favorito en pelea Pero pues el chiste es darles vueltas y conocerlos a todos los personajes Que yo creo que tú ves en los torneos y todos casi siempre es el mismo personaje Porque ya sabes que son los que tienen mejor técnica y todo el show O sea no te va a sorprender alguien con un personaje nuevo Bueno, difícilmente O simplemente no va a ganar Oye, es ese... Es una de las personajes nuevos que salió en este Spider-Man 4 Fighters Fighters Que parece un peleador de King Fighter Sí, tiene toda la razón Parece Kyo en versión femenina Que utiliza mucho el color Ah bueno, ya no Ya usó el electricidad también De hecho, hay una OVA animada O sea, una película animada De Free Fighter 4 Hugo Frey Vamos a ver con el gritillo ¡Dalshim! ¿En quién está basado? En Metarela ¡Ahí hay! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Majatma Gandhi! ¿Cómo? ¿Cómo que Dalai Lama? ¿Qué pasó? Existe el Dalai Lama, no es un mito ¿Cómo son los agarras aquí? Con dos botones, ¿no? Mira No, mejor está más fácil eso ¡Yuga Frey! Vale Bueno, es que hay de llamas a llamas, ¿verdad? Pues claro Y llamas a mí ¿Quién? ¿Para qué haces ese golpe en el piso? ¡Ah! ¡No se vale! Ah, ya vi para qué ¿Viste? ¿Aprendiste? ¿Viste? Oye, ya, ya, ya ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Ah, carajo! No tenemos televidentes Es aburrido Es aburrido Es que como que ver a los tipos así como que Que donde no... ¡Ay! ¡No puede ser que comiences! ¡Uda Fire! ¡Uda Fire! ¿Y qué botes tienes, güey? ¡Dalsim Gwins! ¡Dalsim Gwins! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que todos debamos de confiar en Wikipedia Es de que hay muchas... Todavía lo que puso el tipo de ahí, porque ya sabemos que Wikipedia no es oficial De que no está definido completamente La M puede significar muchas cosas Pero se cree que es por la... Por el mayor, porque es desde el sargento O el de mayor rango en Shadaloo Su país ficticio Por la organización país, universo Pero si decían que podía significar otra cosa Ahí, yo no sé si ya anunció Hay un comunicado oficial de Capcom Diciendo... Que se llama Milton Milton Yo tenía la idea que era mayor Pero no sé Bueno, pero que realmente no importa Porque ese es el verdadero nombre de Balrock En Japón Entonces, como que no nos debe de importar Y ahí la M era por... Por... De Mike Tyson Mike Vice Eso no era... Estaba basado ahí Milton Mike Vice No es cierto, wey Te llamas Balrock ¡Ah, no! ¡Te llamas Vega! Ya... Todo confundido por el... ¡Uy! Y aquí estoy manejando a Sakura O Sakura No sé cómo pertenece Que también se parece a la de King of Fighters, ¿no? Bueno, yo iba a decir que... Su... Su... El juego donde apareció es en el Alpha 2 Y luego salió un juego también de Capcom de peleas El... Rival School Que fue... En 3D Antes de los Street Fighter X Ah, también nos falta... Platicar sobre los Street Fighter X Que eran los novios celosos o qué ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, eso no se vale, wey No me gusta que hagas eso Ya no entiendo cómo una niña le puede ir ganando a Bison ¡Eh! Es una niña muy fuerte Y está en faldita Y Bison es muy... Goloso Bajan Técnica de botonazo Nunca falla Bueno... De hecho... No me trae a... Cuando hicieron el crossover de Street Fighter X Con... Kino Fighter Es cuando uno se daba cuenta lo parecido de los diseños de muchos de los personajes entre los juegos, wey Ah, me la aplico wey, feo. No, eso se merece un combo breaker. Ya me cansé. Pero iba a ser así de me cansó de botones. Ah, no, ya lo dijiste. Sí, es que muchos personajes, como que antes no había tanta imaginación en crear los personajes, todos se parecían. Sí, por lo mismo de que Ken y Ryo, nada más por el pelo, y luego está Dan, y luego está Kuma, que son... Pero por ejemplo, pues están los... está Ryo del Kingdom Fighter, que prácticamente era un clon de Ryo y de Ryo, de Ken de Street Fighter. Ajá. Y luego también, pues la muchachita que decías que se parece un chorro a Sakura también. No, o sea, es un Viper que se parece a las de... a las amigas de Rugal en... en Kingdom Fighter. Pero... Sí. Te vas a aventar el último round con Ed. No, la última pelea de tres rounds. ¿La última pelea de tres rounds? Sí, sí, sí. Esa va a ser una pelea épica. Evil Ryu. O sea que yo voy a tener que agarrar a Kuma. O a Oni. No, a Oni sí se ve como que está muy bañado. ¿Dónde está Kuma? Sí, sí. Esa va a ser una buena pelea. Y a Kuma también salió como un rumor, ¿no? En Sea Fighter 2 que... que lo podías desbloquear ganando no sé cuántas peleas y... ganándole a Bison en Perfa y los dos rounds y demás. ¿Pero de dónde salió eso? Porque se supone que... Oficialmente... Akuma es... Desde... Hasta la Alpha, ¿no? Street Fighter Alpha. Es cuando salió Akuma. Ah, sí salió una Street Fighter 2, ¿no? ¿En alguna de las revisiones? No lo sé. Creo que sí. Sí, yo estoy entendiendo. En el Turbo. En el Turbo, no. Porque yo lo tenía en Super NES y... No salía. Pero a lo mejor en alguna de las Champions Edition o... O Super... No, en el Super Street Fighter. Me parece que fue. En el Super Street Fighter 2. Uy, qué malos. Ahí está el Elefante. Sí. Qué saco de onda. Uy, no. Están muy serios, muchachos. Ah, sí, déjame reírme, güey. No. ¿Es la pelea del milenio? Aquí se decide el fin del mundo. O se acaba, o se acaba... Al día siguiente. Que no ves que los dos son pura... Pura maldad. Pura maldad. Uuuu. El menos malo. O... ¿Quién será más malo? Evil Ryu o Akuma? Pues dice que no... Que él es la maldad pura, el Evil. Pero Evil Ryu dice Evil. Evil. Bueno, eso... Eso es más malo. Ok. ¿Será más malo entonces? Sí. Tuviste que haber escogido a Evil Akuma para que fuera más malo. Evil Akuma. De hecho, debería de haber un Akuma Good. No, ya me traje. Pues Akuma Good es el cuando lo manejo yo. Que Akuma, bueno, también es otro... Uy, no. Te pateó el trasero. Que Akuma también es otro de los nombres... Con patadita baja. Que cambiaron. Para Norteamérica. Se llamaba Gouken, ¿no? Gouken. Sí. Y no les gustó. No les gustó a los americanos. ¿Por qué hacen cosas que están diciendo Goku y Goku es invencible? Goku es Dios. ¿Sí o no? No sé. No sé en alguna religión, supongo. Sí, es Dios. Él es mono. Bueno, pues... Yo creo que... Ya pudimos platicar algo de lo que es Street Fighter. Y ya, bueno, ya pudieron ver lo malos que somos los tres para jugar este tipo de juegos. Y yo creo que... Pero lo importante es que es divertirse con ese relajo raro. Pues bueno, este fue Boxing Game. Eh... No es el capítulo 10. Este trailer lo estamos planeando. Por eso no lo hicimos el día de hoy. Va a ser especial para todos ustedes. Nuestro público. ¿Nuestro público? O sea, ni siquiera tu novia lo ve. O sea, ¿qué tan empinados estamos? Es que... Sí lo ve los primeros cinco minutos y los últimos cinco. Ya, para que cuente ahí como una... Como una visita. Una visita. Es correcto. No, no. Los ve algunos. Pero no todos. Bueno, el punto es de que como quiera. Para el que lo quiera ver y... A lo mejor que esté interesado. Ahora sí, durante la semana vamos a tratar de publicar ahí los detalles de... Pues de lo que vamos a estar haciendo para que se involucren un poquito. Sí, porque sí necesitamos de que se involucren porque de eso depende de cómo va a salir el capítulo. Exactamente. Ustedes lo van a elegir por nosotros. Sí, yo creo que a partir de lunes vamos a estar publicando de lo que está hablando el compañero Al. Y también posiblemente ya para el jueves o viernes podamos tener un horario de que horas vamos a transmitirlo en vivo. Para que también estén pendientes y guarden ahí su tiempo para que nos vean al menos un ratito. Y nos acompañen. A media hora nos acompañen aquí y echen el relajo. Y nos vean hacer el vehículo más que anteriormente. Es correcto. Bueno, algo más que quedan a grabar de Street Fighter. ¿Qué les pareció un juego en cuatro? Muy buen juego. Es divertido. Lo voy a llevar por a mi casa. Muy buenos gráficos. De hecho y te lo vas a enterar del videoclub. Lo voy a poner y lo voy a jugar en 3D a ver cómo se ve. Sí, la verdad, sí tiene efectos como para jugar en 3D. Sí. Se ve interesante. Sí, incluso están muy detallados los escenarios, ¿no? Es más, ¿por qué no fuimos a tu casa? Yo no sé. Eres un maldito. No llegan en camión. Pero llegas para allá. Pero bueno, yo creo que eso sería todo. Un aniversario, 25 años, es de mi edad, 1987, putelo bien. 25 años de Street Fighter, divirtiéndonos a todos. Y pues, a ver, le queda cuerda por lo que se ve. Bastante. Porque es de Capcom y Capcom, así es. Sí. Bueno, mientras no le pase como Mega Man. Creo que todo va a estar bien. No, no. Todo va a estar bien con Street Fighter. Y pues, rentelo, cómpralo, es un buen juego. Y ya está en Greatest Hits también para que lo puedan conseguir barato. Para que no tengan esa cosa de que está muy caro. Sí, es correcto. Pues bueno, yo creo que nos vamos despidiendo. Yo soy Joe. Yo soy Al. Yo soy Kiray. Y esto es Vox. Nos vemos la otra semana. No. 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 No.